Que caiga la agüita del cielo y cara, que vaya curando y bien alegrar la vida y el corazón. Que vaya curando y bien alegrar la vida y el corazón. Agüita santa, agüita sagrada, agüita santa, agüita sagrada, también una bendición. Busca mi cuerpo y busca mi alma y limpia mi corazón. Busca mi cuerpo y busca mi alma y limpia mi corazón. No me lo sabes, me quiere bajar. Que ya conmigo quiere llegar. Va quitando todas las nubes para que limpien tu corazón. Va quitando todas las nubes para que limpien tu corazón. Y que caiga la agüita del cielo y cara, que vaya curando y bien alegrar la vida y el corazón. Que vaya curando y bien alegrar la vida y el corazón. Agüita santa, agüita sagrada, agüita santa, agüita sagrada, también una bendición. Que vaya curando y bien alegrar la vida y el corazón. ¡Gracias!